¿Qué son las bordadoras que hacen bordados y las bordadoras que hacen bordados? Creo que existen dos tipos de bordadoras. Existen las bordadoras que hacen bordados y las bordadoras que bordan. Las bordadoras que hacen bordados utilizan materiales muy particulares y claros como lo son el hilo y la aguja. Pero las bordadoras que bordan utilizan materiales mucho más abstractos como lo son la luz, el aire y el tiempo. Y es en este aliento de vida que se queda suspendida ese desborde del propio ser humano. El aliento podría llamarse de otro modo la palabra, la palabra silenciosa y suspendida que queda en el aire de todas las que trabajamos con una aguja. El bordado siempre se ha pensado como un arte menor, como una técnica menor le diría yo. Pero en realidad el bordado no es que el bordado sea arte o el bordado es artesanía o el bordado es oficio. En realidad el bordado es una técnica, es una técnica más. Lo que se haga con esa técnica es lo que le dará la particularidad de lo que es y no otra cosa. Con el bordado sí, claro que se puede hacer artesanía y sí, claro que se puede hacer indumentaria, pero también se puede hacer arte. Lo mismo sucede con el óleo, lo mismo sucede con la acuarela, con la escultura, con la arcilla, con el barro. Hay artesanía hecha con barro y hay arte hecho con barro. Todo depende de la intención y de la vuelta que le demos a las cosas en el momento que las estamos creando. El estar aquí con estas otras artistas brasileñas para mí es un honor. Para mí siempre es un honor compartir procesos creativos, compartir la capacidad de creación sin ninguna pretensión más allá de esto. Esto es arte, esto es artista, ella es una indígena. Es como para mí son simplemente otras mujeres que crean con las manos. Creo que hasta las nacionalidades me parecen una estupidez. Creo que las fronteras es un invento humano y que al final todos somos seres humanos capaces de crear algo tan sagrado como la belleza a través de las manos. Entonces, el simple hecho de compartir esta capacidad creativa con otras mujeres para mí es un honor. Creo que hay diferentes puntos de vista y diferentes puntos de vista nos dan perspectivas diferentes, diferentes perspectivas nos dan un volumen de un plano. Entonces, en esta exposición creo que simplemente somos diferentes puntos de vista del mismo mundo y eso nos ayuda a todos a entenderlo mejor. El proceso de selección en cuanto a las obras fue de la mano de Celia, fue de hecho un proceso muy, muy íntimo porque se cruzó la pandemia y el resto de mi vida diré que para mí en particular a todos se nos paró el tiempo, pero en ese tiempo yo me convertí en madre y eso me cambió la vida. Justo esta colección se llama Gracia y se desprende de mi propio linaje femenino en particular y habla del linaje femenino en general de todas las personas, del proceso de transformación, de evolución y de cómo no solo todo el mundo habla de cómo es necesario e importante, pero el evolucionar duele y es un modo de dejar una cáscara atrás y de eso justo habla la serie de Gracia. En realidad toda la serie es una instalación, mi trabajo es muy procesual, siempre estoy viendo, moviendo, la pieza que se presenta aquí no es la misma que se termina al final de la exposición y dentro de la misma instalación van surgiendo pequeñas islas de obra, en este caso son islas que hablan acerca de mi familia, de animales, del bosque bárbaro, del bosque salvaje, por ejemplo esta pieza de aquí al final dije claro es que es brava y si bien no es una foto de mi madre, es una foto de mi familia materna del Salvador, no es una foto de mi hija tampoco, pero a la hora de estar creando la veladura estaba pensando en eso de claro es que Leonor es brava, todas las partes del cuerpo, la teta, la lactancia, la leche, la vida, la lluvia, la semilla, el musgo, el silencio, la pausa, el volumen, el recuerdo. Y así como la energía femenina se va transformando de generación en generación de algún modo también mi cuerpo y pues cuando damos a luz a arte, vida o a otros seres humanos nunca volvemos a ser los mismos. Es por eso que también las partes del cuerpo son fundamentales en esta serie. Los materiales no son materiales, son materiales poco comunes, si bien trabajo con hilo, con algodón, con seda, también hay partes muy importantes en donde trabajo con cabello, con mi propio cabello. Por aquí este es un autorretrato, como en ese momento de eclosión cuando me convierto en madre y esta pieza está hecha con hilos de algodón e hilos tintados con mi propia sangre. La sangre que uso siempre es sangre directa de la carotida, no es sangre menstrual, porque si bien, o sea, la sangre menstrual tiene una carga feminista muy fuerte. Y no es que estén contra el feminismo, yo soy feminista, pero la obra no habla de feminismo, habla de femineidad, que son conceptos totalmente diferentes. El recuerdo, la sombra, el nido, el huevo, el huevo, fragmentos de bosque, la semilla, bebé, el cuerpo, los animales, la eclosión. Entonces todo va hablando un poco entre sí. Estas son fotos. Mi madre, mi madre es una mujer muy hermosa. Mi madre es una mujer muy hermosa y la belleza siempre ha estado presente en mi vida y durante toda mi infancia. La belleza es algo fundamental en la vida, no solo de la mujer, sino de esta capacidad de creación. Y a lo largo de los años me he dado cuenta cómo esta capacidad de creación no solo es bella, sino también es terrible. Como el amor de mi madre. Y de muchas madres. Dentro del arte se utiliza el oro para hablar acerca de lo sagrado. Dentro de los íconos, los íconos medievales, se utiliza una pátina de hoja de oro para señalar a las vírgenes, a Jesucristo y todo esto. Entonces dentro de mi trabajo utilizo también mucho hilo de oro. Este es hilo de oro de 24 filates. De hecho aquí se puede ver cómo se está ya oxidando. Un poco para señalar también lo sagrado del ejercicio del bordado. Y de poner al nivel de un material tan precioso como es el oro. Mi propio cabello, mi propia sangre, mi propia saliva. Esto por ejemplo es un puntito de sangre que me piqué cuando lo estaba haciendo y pensé que era perfecto que se quedara ahí conviviendo con el hilo de oro. Porque en estas piezas no solo está el trabajo, los hilos o la historia, también está mi cuerpo. Está mi saliva a la hora de chupar el hilo, está mi sudor, están mis lágrimas, posiblemente hasta mi leche, está mi sangre. Entonces son los mismos elementos que soy yo simplemente en una configuración distinta. Es mi propio cuerpo, es mi propio cabello. Pero lo transformo en otra cosa. Eso es alquimio. El bordado es alquímico. El bordado es alquímico. El bordado es alquímico.